De la palabra el diputado Ramón Dorrejo, cariñosamente Momi, Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente, bufé directivo, buenos días, colega diputado. En el día de hoy quiero tocar un turno y agradecer la oportunidad para lamentar lo que pasó en nuestra circuncrición en la provincia de Puerto Plata, en el municipio de Tero Hondo, donde fueron asesinados tres personas, Juan José Soto, Gilberto Basilio y la arquitecta Marisa Arelia Ovalle, por manos criminales de nacionales altianos, la cual quiero aprovechar este momento a la vez de condenar este hecho, que nuestra comunidad está en estos momentos muy dolida con el tema de migración. Y quiero aprovechar para hacerle un llamado al presidente de la República, al director de migración, a las Fuerzas Armadas y todo lo que tengan que ver con el problema migratorio que nosotros tenemos. Hay mucha gente aquí callada que no quiere hablar de este tema porque es un tema delicado y es un tema que también genera muchos recursos, de la cual yo quiero hacerle saber al pueblo dominicano y al presidente de la República, al director de migración, si no tienen conocimiento de realmente lo que está pasando, que pongan cartas al asunto y que mande el servicio de inteligencia a investigar lo que voy a decir, si no es cierto. También me pongo a la disposición para darle las informaciones personales. Mire, hace un tiempo para acá se ha estado negociando con este tema de migración. No es posible que migración vaya a los municipios, a las comunidades y a los distritos a recoger los nacionales haitianos ilegales, los recojan en una guagua y por el camino, si tienen buenos celulares se los quitan, si tienen buenos tenis se los quitan y le dicen que llamen a sus familiares o a su patrón para devolverlo. Y si no logran comunicarse de aquí a aquel otro lado, a la base donde lo van a colocar en los autobuses que lo llevan a la frontera, entonces negocian allá. ¿Y ustedes saben cómo negocian? Siete mil pesos los menores de edad y ocho mil los mayores. Y los regresan de nuevo a su municipio por este valor. Y saben muchas personas que eso está sucediendo. Le puedo dar prueba de eso. Es un gran negocio. Cuando ustedes mandan 60 artianos o ilegales hacia la frontera, ochenta, cuando usted lo devuelve a ocho mil pesos, estamos hablando de alrededor de seiscientos mil pesos. Y este es un tema que hay que prestarle atención, porque involucra a muchísimas personas para poder traer de nuevo a esos ilegales. Tienen que mojar la mano en muchos puntos donde se hacen los chequeos. Así que, Presidente de la República, al Ministro de las Fuerzas Armadas y al Director de Migración, no dejen esos sectores solos. Manden a investigar lo que está pasando. Que estamos en peligro. Y debemos prestar atención a eso. Están pasando quien le dé la gana de artir para acá. Ahí pasan los mansos y marrones, delincuentes y de todo. Y ese es un tema que ya hay que frenarlo. Muchas gracias, Presidente.